¡Suscríbete al canal! 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 No, porque yo no quiero animarme más a jugar con el juego de Jaitén nomás. Ok, vamos a sacarlo. Cinco, quiero decir que volví a nacer hoy. Exagerada. Qué dramática que es. Qué dramática, yo. Bueno, arranco con los caramelos mientras nato. Dale, dale, dale. Tenemos para nuestra amiga que es Katy. Golpeó a Pati y a los gatos. Gracias. Un fin de pape. Bueno, vas a tener, no vas a gastar el mismo tiempo para limpiar el piso, absolutamente todo. Mínimo un mes se te dura, amigo. Gracias, gracias. Y esperamos que te sirva. No, mira, que en serio le vas a seguir robando. No, 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 este me da el rojo. Me doyte pegado. Mami. Este lo que voy a llevar a Brian. Brian, mira, acá se va un chupetín. Es bueno, pero hacerle mate a tu mamá, arreglar tu cama. Sí, qué pesado. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, no. Hola, mami, ¿cómo andas? Muy bien. Hola, Suni. ¿Cómo estás? Te dicen Suni, ¿verdad? Sí, Suni. ¿De dónde, Suni? De Luque. En República de Luque, entonces, ¿presidentes de este barrio más o menos de Luque? Piña Policial. Ay, somos casi vecinas, entonces. Ah, sí. Por ahí nomás. Yo hasta ahora no sé cómo se llama mi barrio, pero... O sea, ¿qué es lo que me parece? ¿No sabes cuál es tu barrio, tía, bro? Sí, lo sé todavía, pero... Pues tu barrio, tía, no era barrio Ñacara, tú, pues, habías dicho. No sé, puede ser. Hay mucho, ¿viste que es enorme el Luque por eso? No, el Luque es grande. Es enorme. Cuando dicen Suni, aparece esta música, es porque está ella, de fondo. ¿Se lo escucha, Suni? Suni, ¿qué es mi hija? Hola, mis sabores. Hola, Suni. ¿Hace rato, buen tratos? Venimos, Suni, por acá, ¿verdad? Sí. Bueno, pero vos sos otra Suni. Otra Suni. ¿A qué te dedicas, Suni? Soy mamá de casa. Sí. Cuidándolos. Bueno, pues ya chicos grandes, supongo, ¿verdad? Sin chicos. Sin chicos. Sin chicos soltera, ¿eh? Sí. ¿Y mi novio, marido, nada? Nada. O sea, vos sola y nada más. ¿Ah, ni mascotas? No. O sea, nada, son vos y tu casa. Y sí. Así. Nato, ¿estás escuchando la historia de mi padre? Estoy escuchando y de paso viendo dónde puede estar tu barrio, amiga. Estoy con el mapa de Luque, de verdad. Pobre, bueno, cuando descubras, contame. Dale, dale, te voy a avisar qué barrio es todo, a mí. Voy a saber cuándo pido esas aplicaciones. No, 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 ella está al campo. Más o menos suenan los mangales y eso. Por ahí es más o menos. Ella está más hacia mostolado. Amostolado. Amostolado, justamente. Bueno, Suni, ¿qué me contaste de mosto? Nato, estoy intrigada. Sí, eso sí, apenas por mí, pero así, solar y vos, nada. Nada. O sea, vivo con una amiga y nada más. Y ya fue eso, pero en la casa. Bien, chill. Me gusta. Sin nada, sin molestia, como se dice. Es que me gusta. ¿Se dieron cuenta? Hoy pasamos de un extremo al otro con nuestras participantes, porque Ruth te ingresó hace rato. Tienes siete hijos. No, Pabé. Ocho con el marido. ¿Entendés lo que tú? Ay, Dios. Y entra a Suni y nos dice, no, nada. Ella, Indio Solari con su... Hablando del Indio Solari, 80 mil personas metió en un recital hace un par de días. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Bueno, eso era entre paréntesis. Bueno, Suni, entonces en tu casa es ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué sueles hacer, por ejemplo, para pasar un rato, para divertir, tapar? Ese sí que encontrás rápido, Frisotti. Ajá. Cocinar, mi jardín. ¿Qué te gusta cocinar? Yo tampoco. ¿Y seguís alguna receta? Oscar, por ejemplo, que... ¿Alguna receta? ¿Alguna vez ya hiciste su torta marmolada? ¿De verdad que sí? Sí. ¿Y su torta en taza lo llegaste a probar? No, ese no. ¿Ese es perfecto ya, amiga? Ese me falta. Mi hija aprendió hace dos años, me ha sido gustado, porque ella solita se hace su torta. Hasta seis. En general, hasta hoy se hace su torta. En el microondas, tres minutos y punto. Claro, porque no sé, ella, mira que yo, yo siempre me... No sé qué hace una mezcla ahí, me hace el microondas y ya está ya meriendo su torta. Sí, sí, ya está, está bienísimo. Salen a bailar con tu amiga, ¿eso? A veces, vino la pandemia y... Claro, pero ahora ya está permitido, ya se puede. Sí, salimos, pero raras veces. Hay que animarse más, entonces, ya que está solita. Hay que viajar, por ejemplo. Bueno, esa es una de las cosas que si, tipo, yo no tuviese absolutamente nada, una responsabilidad, no tengo que venir a vivir la tarde, viajaría, por ejemplo. ¿Cómo viajar? Algún lugar que quieras conocer, Suni. Algún lugar que quieras conocer. Europa. El mundo, claro, la playa. Grecia. Sería Italia. Italia. ¿Cuál era que vos querías conocer, Natu, la costa griega, justamente? No, Grecia. Y ya, yo dije que quería ir a mi cariño a ti, ya se anotaron, ya nosotó. Vamos, 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 la verdad. ¿Le podemos llevar con nosotros mismos? Ok, me preparo y listo, ya está. Bueno, y justamente el ex marido de Suni Castiñeira, creo que era de Grecia. De Grecia. Es que Suni, yo lo he desplegado. Estamos llamando para que nos presten un departamento, algo, que se... El camello, ¿cómo se dice? El camello, ese no era otra otra. O de Suni, Norita. Norita, la alta. El camello, estamos empezando todo. No, no, no. Tenemos que buscar algún destino nosotros, Pati, para que nos identifiquen. Hablamos de una camello, la otra Grecia. Nosotras, ¿qué? Ya rica, chicos. Eso mismo. Bueno, vamos a elegir cuál es tu piñata. ¿Te queda el limón o la banana? ¿Cuál elegimos, Suni? Si la agarra, que la cachiporra va a pegar la mía. Y me doy. La cachiporra. A ver, vení, vamos a ver un lugar. Decime, mientras yo agarro la fruta, cuál de las dos quieras, me voy a colgar, vos elegís. ¿Cuál sería? Bueno, primero la fruta, decime. ¿El limón o la banana? Primera vez que vino la banana. Primera vez que vino la banana. No sé, yo no quiero inducir a tu elección. A mí me da miedo, no pasa, la banana. ¿Y la banana? ¿Llegamos con la banana? Sí. Ok, bueno, ¿por qué te da miedo la banana, Natu? Porque es más chiquitín, pues. Tiene vitamina, potásio. Ok, potásio. ¿Eso es una banana carapé? ¿Sería banana de oro? ¿Qué sería? La verdad que es una banana de cartón, Pati, pero sí. Bueno, oíma. Pero no tan alto. No, por favor, vení por aquí a día. Y una gafa. Cierto, ¿y tú dónde estás? Dani, ¿me puedes ayudar con...? ¿Cómo estás? ¿Tienes que ir a Wilson? Falcón, no, pero no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene que ir a tu casa y ella quiere lavar los cubiertos, ¿no? Sí. Yo no dejaría. Ya piché, ya piché. Vení por acá, Zulí, vamos a cubrir los ojitos entonces. Esto ya es muy fácil, ya sabes. Tenés que romper, dale duro a la banana mía, querida. Duro, ¿verdad? Dale duro. Bueno, mira, te voy a mostrar con las manos. Ahí está. Y le damos tres vueltitas a tu cuenta, señor Pintos. Bueno, atención, Zulí, la arrancamos en tres. No, pero no. ¿Qué pasa? Dos, dos, uno, vamos. ¡Fue! ¡Socorro! Y me parece que no se rompió, ¿eh? ¡Mamú! ¡Uh, dale fuerte! ¡Ay, juegues, de miedo! ¡Ya, ya, 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 ya! Un cariño de banana, sí, con lo que hace. Dios, no, guay, déjese. Ganan poco. Los muchachos, ¡uh! Estos muertos, Dios, dale duro, ¿eh? Y con razón le agarro a la banana. Y vos sabés que... Impresionante la fuerza que tenés a mí. ¿En quién pensaste, por ejemplo, cuando le rompías a la banana? ¡Muchas cosas! Sujena. ¿Este sí es que sujena? Yo te doy, este no le des manato, porque a todos los perros... No, uno... Es que tenés rojo, si yo quiero, para más tarde. ¿No es rojo? No, 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 no. ¿Cómo crees? Hay naranja. Ah, no, rojo yo quiero. Pero este, ¿qué? Este es naranja, raro. Naranja. Lo veo. Este es naranja. Ah, tú. No tenés vergüenza, mía, le sacás su chupetín a tu maleta. ¿Qué? ¿La puedes llevar eso, Diego, querido? Y atención... Ojalá que te llevas... Will, mirame un poco. Eh, permiso. Ojo, está moviendo para ti. Ok. Están enfocándome mientras... Oiga. ¿Este es solo esto o algo más? Ah, me gusta. Un conjunto, entonces. Un look. O sea, son dos prendas de City. Ah, qué bueno. Ah, mía, quería la próxima que venga a venir luciendo por ahí una calza con una remerita. Sí. Ahí te vas a mostrar, ¿sí? Ok. ¿Hay un saludito más que quieras enviar, Suni? Sí. Para todos los que me conocen y me están viendo. Para todos los que me conocen. Un beso grande y no soy Suni. Eh, sacame la cachisporra, Mati, a ni se vas a concentrar. Como si no, si acaso, es un peligro. ¿Qué peligrosa? Salame la cachisporra. No, Suni. Chao, chao. Bueno, ¿qué presentamos? Nota a continuación. ¿Cómo viste ayer? Polémica, Pati. ¿Vos sabés qué? No vi y quiero. Hay un resumen para...